Los adelantos ahora ante Raúl de la Torre. Anticipamos, Roberto, el aumento del peaje, de los peajes de la capital federal. El gobierno de la ciudad vuelve a aplicar aumentos, tal cual hizo anteriormente con el ABL, con los taxis, con los subtes. Parece ser que es una política del gobierno obtener recursos a través de los aumentos de los servicios que se prestan a los usuarios, ya sea del transporte como a los ciudadanos que tienen propiedades y pagan cada vez más caro el ABL. 1.000% es el aumento del ABL desde que asumió Mauricio Macri. También vamos a estar ocupándonos de lo que pasa con las economías regionales y el impacto que tiene este fin de semana largo. Hay cálculos que hablan de 2 millones y medio de personas que han recorrido el país. Hay 40 ciudades que fundamentalmente viven de este turismo, de estas visitas que hacen gente de otros lugares cuando ocurren estos fines de semana largo y un beneficio importante que reactiva la economía también de estos sectores. Finalmente vamos a hablar de lo que sucede en Córdoba con un conflicto que otra vez protagoniza el sindicato de camioneros por disputa, por jurisprudencia sobre otros gremios, otros trabajadores, en este caso del comercio. El choque entre Hugo Moyano y un intendente. Parece que no le gustaron las palabras al intendente y por eso decidió, Hugo Moyano, continuar con las medidas de fuerza que están bloqueando el ingreso a supermercados.